¡Ay, qué bueno! Entonces tienes para jugar. Mira, Briana, ¿te acuerdas de Briana? ¿Sí? Hola, Briana. Hola, amiguito. Hola, Briana. Hola, Briana. Hola. Adriana, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Sashita. ¿Es Sashita? Dos días no la hemos visto, ahora ya está acá con nosotros. Listo, ahora sí vamos saludándonos, ¿ok? Porque son diez en punto, diez y dos. ¡Ay, papá! ¡Oh, Sashita! Adriano, prende tu cámara. ¡Ay, dos Adrianos hay! Ahora sí, vamos saludándonos porque avanza nuestra hora, chicos. ¡Buenos días, mis chicos! ¿Cómo están? ¡Uy! ¿Cómo están? Adriano, mi amor, ¿cómo estás? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, señora Carmela! ¿Cómo estás? Tengo dos Adrianos. ¡Oh! Adriano, ¿te acuerdas de Brianita? Adriano, ¿te acuerdas, mi amor, de Briana? ¿Sí? ¡Hola, Adriano! Adriano se congeló. Listo, ahora sí nos vamos saludándonos, ¿ya? A ver, ¿quién me ayuda a cantar? ¡El día! ¡Muy bien, Briana! Me va a ayudar a cantar el día de hoy. Muy bien. ¡Sashita, tú también! ¿Sí? ¡Mateo, tú también me ayudas a cantar, mi amor! ¿Sí o no? ¡Hola, hola! ¡Sí! ¡Está asustado, parece! ¡Ay, yo lo veo que le he puesto en grato! ¡Era, se sucede a mi mamá! ¡Está con Briana! ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Mateo, la mentira! ¡Ahora sí! ¡Bienvenido sea esta mañana! ¡Ven a mucho gusto poderte saludar! ¡Bienvenido sea esta mañana! ¡Bienvenido sea esta mañana! ¡Ven a mucho gusto poderte saludar! ¡Con un beso volado! ¡Con un fuerte abrazo! ¡Con dándote la mano! ¡Te puedo ayudar! ¡Con un beso volado! ¡Con un fuerte abrazo! ¡Con dándote la mano! ¡Con un beso volado! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Muy bien, chicos! ¡Buen día! ¡Bienvenidas el día de hoy, chicos! ¿Quién está con nosotros? ¡Mi amiga Briana! ¡Va a estar con nosotros a partir de hoy! ¡Briana, mi mamá! ¡Dale, no! 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 ¡Bienvenida, Briana! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Vamos a decir bienvenida, Briana! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Oh, Branita, bienvenida al día de hoy! ¡Gracias, amiguito! ¡Gracias, amiguito! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, mi amor! ¡Bienvenida, mi amor! Ahora sí, vamos a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias, amiguito! Ahora sí. Voy a preguntar cómo está el día de hoy, chicos. ¿Cómo estamos? A ver. ¿Cómo está, Matelita? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! ¿Cómo está, Matelita? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Oh, excelente! ¿Cómo está Adriano? ¿Cómo está? Uy, no me escuchó ¿Cómo está Adriano? ¿Cómo está? Buen día a mí, buen día a mí Buenos días mi amor, buen día ¿Cómo está Adriano? ¿Cómo está? No te escucho mi amor, ¿qué me dices? Muy bien Muy bien mi amor Ah, te estaba comentando que mi amiga Brianna ha venido, va a estar a partir de hoy todos los días con nosotros, ¿te acuerdas, Adriano? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Estás sorprendido? Listo, muy bien. ¿Cómo están, la mami? ¿Cómo están? Muy bien. ¡Oh! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? Muy bien. ¡Jeré, buenita! ¿Cómo estás, Yerécito? ¿Jeré, cómo estás, papi? ¡Hola! ¡Ah, muy bien! Mira, ¿quién está con nosotros, Yeré? Nuestra amiguita Brianna está con nosotros. ¡Salúdalo! ¡Hola, dile, hola, hola, dile! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ah, qué bueno! ¡Hola! ¡Oh, cómo está, Yeré, Yeré! ¿Cómo estás, Yerécito? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya nos saludamos! ¡Ahora, ¿a quién nos toca saludar? ¡A Jesús, ¿verdad? ¡A Jesús! ¡Ya, vamos a cantar entonces, Yerucito de mi vida! ¡Tengo otra alumna más! ¡A mí, la vida, tengo otra alumna más! ¡Ya, vamos a cantar entonces! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A mí, la vida, tengo otra alumna más! ¡Oh, yo, 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 te quiero tanto! ¡Y te doy mi corazón! Tómalo, tómalo, tuyo es y yo no, tómalo, tómalo, tuyo es y yo no. Tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, tú tienes un amigo que te ama, me ama, me ama, tu nombre es Jesús. Jesús, Jesús, que estará con nosotros trabajando en la vía del señor Catatán, listo, a ver, yo no escucho a mis niños que cantan, a ver, Adrián está con la pandereta, pero no me está ayudando a cantar, vamos a cantar entonces con una amiga que caminé visitando, ya, el día de hoy vamos a cantar con nosotros, listo. A ver, ¿quién adivina, quién adivina? Siempre están los charcos, su piel es reza, todos, ¿quién será? Los grandes. Claro que está con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Ahora sí, el sapito quiere cantar bien fuerte, ya, entonces, vamos a cantar con el sapito, ya, a la una, a la dos, a la tres. Pero, ¿quién se suma a cantar conmigo? ¿Quién me ha ayudado? Ah, muy bien, Adriana, muy bien, excelente. ¿Quién más? Ah, muy bien, Sachita, ¿quién más? Muy bien, Adriana, muy bien. ¿Y Martino, Martino, no me ayuda a cantar? Sí. ¿Y Llorecito? Sí. Sí. También, excelente. Entonces, cantamos a la una, a las dos y a las tres. Había un sapo, 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 que nadaba, mi sol, 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 mi sol. ¡Oh, excelente, que se llamaba Jesús! Y ellos cantan excelente. Claro que sí, ellos cantan excelente, sabe tu canción ya. Así es que ya no hay nada que decir, ellos cantan muy bien. Entonces, me voy con ustedes el día de hoy. Un abrazo fuerte, Fabián. Sí, hoy día está con nosotros, Lianita, te cuento. Gracias, Lianita. ¡Vamos! Nos vemos otro día, chicos, que voy. ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! Ya nos saludamos entonces, ya cantamos a Jesús. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cómo está el día hoy? ¡Bien! ¿Habrá salido el señor sol o la señora nube? ¡Ah, parece que el señor sol quiere salir, ¿no? Entonces, la señora nube dice, no, 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 yo voy a salir. Pero el solcito dice, no, yo también quiero salir, están en la pelea. Yo no, tú sí, no, así. ¿Verdad? Entonces, la señora nube está adelante. No deja salir al señor sol. Entonces, chicos, vamos a cantar para que más tarde el solcito le gane a la nube. Que no dé calorcito. ¿Ok? Cantamos entonces. Muy bien, muy bien. Ya sabemos entonces cómo está el día hoy. A ver, ¿quién me dice, quién me dice, qué día estaremos hoy? Estaremos lunes de luna, martes de martillo, miércoles de invierno o jueves de jueves. ¿Lunes de luna? Por ahí está, por ahí está. ¡Miercoles! 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 ayúdenme a cantar entonces a ver Adriano tú que tienes tu pandereta ayúdame a cantar listo, muy bien a la una, a las dos y a las tres lunes de luna martes de martillo martes de martillo ¿qué sigue? viernes de viento huevo de viernes de viento sábado de y domingo dominó y domingo dominó la hierba en día martes en día carararán carararán ayer fue día martes hoy día ¿qué haremos día? miércoles día miércoles ya miércoles de miel Marianita 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 te cuento ¿cómo? ¿cómo? te duele mi cabeza ¿te duele la cabecita? ay mi amor dile mamita que te dé tu canadol ya te va a calmar ya hija ya seguramente te quieres reaccionar Marianita te cuento que hoy día Brianita está con nosotros ha venido ¿te acuerdas de Briana? ¿sí? salúdala hola amiga ahí está mira con nosotros a partir de la con nosotros ¿sí? ¿cómo? ah ya ya muy bien listo entonces ya nos hemos cantado ya nos hemos salvado ahora quiero compartir mi mamita con usted vamos a cantar la canción de ayer ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿qué dice? si estás feliz feliz ¿cómo tenías que estar feliz? venida si estás feliz tenías que aplaudir ¿no? y si estabas molesta tenías que zapatear ¿y qué más era? si estás asustado ¿verdad? y si estabas con sueño tenías que dormir ¿no? a ver vamos a ver vamos a practicar ¿ya? listo vamos a compartir la pantallita ¿ya? ¿ya? ahora sí ¿ahora sí? escucha ¿no? sí feliz feliz ¿tuvo volumen? ¿escucha? no 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 se escucha ¿escucha? no 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 se escucha oh ya un ratito a ver ¿ahora? ahora sí ya muy bien ahora sí vamos a repetir de nuevo a ver desde el comienzo vamos a poner ahora sí desde el comienzo ya ahora sí ya hazle una las dos y las tres vamos a escuchar primero ¿ya? escucha escucha listo y aplauden y aplauden y y si estás temando hay temando está curioso Oh, wow. Oh, wow. ¿Puedes hacerlo? ¿Sí? Estás feliz, feliz, aplaude a ti. No, no, no. ¿Estás de malas? ¿Estás de malas? ¡Zapatea! ¿Estás de malas? ¡Zapatea! ¿Estás de malas? ¡Zapatea! ¡Zapatea! si estás miedo, miedo oh no oh no oh no oh ¿tienes sueño? ¿tienes sueño? ¿qué es ¿qué hacemos cuando no da sueño? ¡dolme! ¡listo! ¡muy bien! ¡listo! ¡aplaude! ¡aplaude así! ¡feliz, feliz, feliz! ¡aplaude así! ¡ok! ¡listo chicos! ¡listo, listo! ¿qué pasó? ¿te gustó? ¡aplaude! ¿te gustó? ya, más tarde vemos otro ¿ya? ahora sí nos vamos a nuestro conteo de números vamos a formar vamos a formar ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver, a ver ¿quién me está hablando? a ver, ¿quién me está conversando? a ver, ¿quién me está hablando? a ver esto Arianita no te escucho, mi amor ¿qué me dices? ¿qué pasa? ¿qué pasa? eh le escucha entrecortado no le escucho muy bien listo, mamá sí ya, vamos a recordar entonces los números ¿ok? con nuestros objetos ¿Ya? Después formamos nuestro conjunto. ¿Ok? A ver, sí, mi amor, dime. A ver, dime, 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 ¿qué número es? ¿Qué número es? A ver, ¿qué hacemos para decir? Levanto la manito, ¿ya? Levanto la manito. ¿Qué número es para yo decir? Tengo que levantar la mano. A ver. A ver, ¿quién me dice? A ver, a ver, Viana, a ver, ¿qué número es Viana? Dos. Claro, es número dos, efectivamente. Me está indicando entonces acá los dos objetos. A ver, vamos a contar. Uno. 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 Claro, por lo tanto, es el número dos. Muy bien, y le mandaré una carita feliz a Viana. Viana, muy bien. Ok, chucarita feliz a Viana. Muy bien, ¿no? Siguiente. A ver, vamos a buscar otro número, porque nosotros ya sabemos contar hasta diez, ¿verdad? Listo. A ver, ¿qué me dice? A ver, pero levanto la manito, ¿ya? Levanto la manito arriba. ¿Quién reconoce ese número? A ver. ¿Se acuerdan? Ya. Si no, vamos a contar, ¿ya? Uno. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, pero ¿qué dijo Sashita? Sashita, pues, ya está en la mano. ¿Qué me dijo Sashita? ¡Ah! Sashita y Yare dice que es el número siete. A ver, vamos a contar. ¿Cuánto? Si es siete. Nos estará indicando la cantidad. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Siete! Claro, efectivamente. Es el número siete. Muy bien. Entonces mandaré carita feliz a Sashita. ¿Qué te mando? ¿Sashita, qué te mando? ¿Tu estrella? Estrella, ¿quieres? Ahí está, estrellita. ¡Olé! ¡Oh, muy bien! ¿Y Yarecito, qué te mando? ¿Estrella? ¡No, también! ¡Feliz a María, María, Estrella! ¡Oh, qué carita feliz a María! Muy bien, excelente. ¡Siguiente, amigo! A ver, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Sash! ¡Sash! ¿Qué número será este número? A ver, Lianita, alza la mano. A ver, Lian. Uno. Ah, vamos a contar los objetos. Ya. Uno. Cuatro. Dos. Seis. Tres. Cuenta. Cuatro. Cinco. Dos. Seis. Seis. ¡Claro! El número es seis. Muy bien. Excelente, amiga. Claro que el número es seis. Muy bien, chicos. Muy bien. Aplauso. Te mandaré una carita feliz, Briana. ¿O quieres estrellita? Gracias a mí. Muy bien, mi amor. Excelente. Muy bien. Siguiente número, chicos. Ta, 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 ta. Este número bien fácil. A ver, ¿quién me dice qué número es? Alza la manito. Cuatro. Muy bien, Arianna. Dice que es el número cuatro. Arianna me dice que es el número cuatro. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Excelente. Claro que es el número cuatro. Entonces, Ariadna, te mandaré tu carita feliz. Ok. Ok. Very good. Excelente. Gracias. Muy bien. También tenemos otro. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Dos. Cinco. Tachita me dice que es el número cinco. A ver, vamos a ver cuántos pollitos están por salir del cascarón. A ver. Una. Dos. Tres. 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 Cinco. Claro, efectivamente, es el número cinco. Sí. Oh, muy bien. Aplauso para Sachita. Sachita, Sachita. Lleva la estrella carita feliz. Estrella. Ya, estrella. Muy bien. Ahí está tu estrellita. Muy bien, Sasha. Ahora siguiente. Ahora sí voy a preguntar ya, porque ya me dijo, Sasha ya me dijo. Ahora le voy a preguntar. A ver, Mateito. Este va para Mateito, ¿ya? Mateito. ¿Te acuerdas de este número, Mateo? Ocho. Muy bien. Excelente, amigo. Claro que es el número ocho. A ver, vamos a contar cuántas figuras nos dice. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Efectivamente, es el número ocho. Te mando carita feliz. Piel amarillo, Mateito. No, quiero estrellita. Ok, amigo. Entonces, te mandaré la estrellita. Ay, está muy bien. Excelente. ¿Qué habrá pasado con mi Adriano que está congelado? Ay, ay, ay. A ver, otro número. Ta, 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 ta. Este número bien facilito. Que todos ya conocemos. Ah, voy a preguntar a Yare. ¿Qué número será, Yarecito? Congelado. Congelado. A Yarecito le pregunté. Yarecito. Ok, amigo. Claro que es el número tres. A ver, entonces, ayúdenme a contar. Uno. Tres. Dos. Tres. Claro que es el número tres. Excelente, Yarecito. Muy bien. Bravo, 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 bravo. Tres, tu carita feliz, hielo. Ok, amigo. Muy bien. Tenemos otro número. A ver, a ver. A ver si alguien se acuerda qué números es. Ah, ¿cómo dice, Yarecito? A ver, Brianita dice, va a hablar. Brianita, a ver, a ver, Biana, a ver, dime qué número es, amor. No nos acordamos. Vamos. Uy, se nos va el tiempo. Rapidito, se nos va el tiempo. Vamos a contar el número. Ah, nueve, dice. Arianita dice que es el número nueve. A ver, vamos a contar. Una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Claro. Es el número nueve, efectivamente. Te mando una cara feliz. Arianita, te mando tu carita feliz, amor. No, no, no. ¿Ariana? Sí. Ok. ¿Amarillo? Muy bien. No, 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 no. Ah, la estrellita. Muy bien. Una estrellita, Yare. Ok. Ahí está tu estrellita, mi amor. Listo. Ahora sí. Adriano. Adrianito está congelado el día de hoy. Ay, 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 mi hijo. Ya. Listo. Vamos a contar el último número. ¿Ya? Vamos a ver, a ver, a ver, cuántos elementos hay y qué número nos indica. ¿Cómo? Diez. Ah, Arianna dice que es el número diez. A ver, vamos a contar. ¿Cuántos solcitos nos indica? A ver, vamos a contar los solcitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez, diez, diez. Este es mi número diez. Muy bien, excelente, amigos. Entonces, Adrián, le mandamos una estrellita más. Adriano, 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 si no la escuchamos. Listo, mamis. Nos toca nuestra hora de brent. ¿Ya? Regresamos dentro de diez minutitos. No se olviden de conectarse rápidamente. Ahí sí vamos a formar nuestro conjunto con los objetos. Ganchito, chapita, yaces, que tenga, vamos a armar conjunto. Hola, Adriana. Brianita, te está saludando Adriana. Hola, amiguita. Hola, amiguita. Sí, Arianita, tú has entrado un poco tarde. Sí. Ella, Brianita, ¿te acuerdas? Ahora va a estar con nosotros. ¿Ya? Listo. Yo la vi, que era otra. Ah, no pensaste que era otra. No, Adriana. Ya, muy bien. Entonces nos conectamos dentro de diez minutitos. También, también, también te voy a escalar, ¿no, Adriana? Ah, sí. Listo. Se nos corta el tiempo.